y le damos la bienvenida al estudio virtual de sin máscaras al profesor Efraín Vega de la máxima casa de estudios Universidad Nacional Autónoma de México bienvenido profesor Vega cómo está cómo le va bienvenido hola qué tal buenas tardes muchas gracias por el espacio a los dos a Hans y a Manuel pues aquí estamos queremos venir a platicar y bueno pues estábamos gozando estos minutos que llegamos de previos pues ahora sí que vivimos cosas similares a lo mejor ustedes con 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 los departamentos y mansiones de Don Loret y en el movimiento de la UNAM no paga hicimos alguna publicación así como para en broma llevarles mariachis y serenata al rector y a la directora de la facultad de ciencias entonces me estaba acordando de esas anécdotas pero bueno aquí estamos ¿Qué tal cómo estás profesor? Muchas gracias por estar aquí en el programa tantas cosas que hay que denunciar en el país efectivamente de este de esta forma de vida y de pues de abuso de abuso de poder de abuso de los bienes públicos del presupuesto de engañar a la gente de manipular ¿Qué pasa en la UNAM? Bueno pues se puede contar tanto lo que ha aparecido en nuestra máxima casa de estudios pero desde la facultad de ciencias que es pues donde das clases donde tú estás dando cátedra ¿Qué es lo que sucede en torno a las condiciones de los profesores de la UNAM que no se conforman con obedecer ser casi súbditos como si lo fueran de los directivos de la UNAM porque así los tratan así que si nos puedes dar un panorama profesor sobre todo esto que están viviendo en la UNAM y desafortunadamente continúan con hasta con temas de represión. Sí pues este muchas gracias de nuevo por el espacio y bueno pues en esta imagen que que preparé pues para que su auditorio la viera pues está concentrado gran parte del problema que se dio el año pasado en torno al problema de la falta de pagos y de los bajísimos salarios que reciben 30 mil profesores de asignatura aquí tenemos nada más para que contrasten si un profesor de asignatura de estos 30 mil profesores y profesoras que somos contando a los ayudantes también ya este pudiera dar cinco cursos a nivel universitario digo pudiera porque luego no te los dan pero ese ejercicio hicimos para hacer la comparación entonces su salario sería de 10 mil pesos al mes si diera cuatro cursos sería el salario de 8 mil 500 y más o menos coincide esto con la investigación que hicieron en contralínea su colega erica ramírez que hace poco fue a preguntar ahí a la a la mañanera pues que básicamente los 30 mil profesores de asignatura ganan entre tres mil quinientos y ocho mil quinientos pesos mensuales este ejercicio de de suponer que vamos cinco cursos al mes es básicamente una utopía para poder comparar y bueno pues el salario del rector anda en ciento ochenta y tres mil quinientos sesenta muchos de estos funcionarios como también colegas suyos han hecho investigaciones pues ganan más que el presidente y entonces es el problema que está detrás de de lo que sucedió el año pasado en la unam y que muchos profesores estuvimos en un movimiento para que estos pagos retrasados se dieran y también para que la gente el pueblo que es quien paga la la universidad pues se entere de esta gran desigualdad que hay en la universidad así como hay algunas personas muy eh como loret que estaban diciendo eh muy privilegiados económicamente bueno pues también no eso pasa eso mismo pasa en la en la unam hay un conjunto muy reducido de personas que ganan más que el presidente los directores funcionarios y bueno por el otro lado ahí tenemos a treinta mil profesoras y profesores de asignatura que ganan unos salarios realmente bajos les decía entre tres mil quinientos y ocho mil quinientos si quieren hasta diez mil suponiendo que te dieran cinco cursos y es algo que les molesta a las autoridades que se sepa que se diga y entonces para vincular eso que sucedió el año pasado en este movimiento con lo que está sucediendo ahora como bien dijiste estamos siendo reprimidos en la facultad de ciencias de la unam eh algunos profesores estamos participando en un proyecto de difusión de la ciencia que se llama ciencias tv que es el que aparece aquí a un lado eh y este proyecto de buenas a primeras eh pues un día antes de salir a las vacaciones de semana santa nos avisa el director que bueno el contrato que teníamos eh ya no se iba a a a renovar es un contrato en el cual dan un apoyo pues la verdad muy bajo para la envergadura del proyecto que tiene ustedes que se dedican a esto tenemos en las plataformas alrededor de medio millón de seguidores y bueno pues no importa que tengamos impacto y así pues dijeron eh este 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 apoyo eh por su participación en el movimiento pues hay que calmar las aguas así nos dijeron para calmar las aguas y bueno pues nos dejan sin sin este este pago de este contrato por honorarios que disfraza un salario porque llevamos seis años con este contrato por honorarios y así más o menos compartimos una ideología con ustedes de que hay que apoyar a la a la gente a la sociedad y este proyecto lleva las conferencias y actividades universitarias y publicaciones de ciencia a la sociedad y tenemos pues millones de de vistas de los videos interacciones que a veces en algunas semanas son mayores que las interacciones de la página de facebook de la universidad de la unam la página de facebook grande y bueno esto es lo que no les ha gustado y ahora francamente después de un año se han esperado el director víctor velásquez este lleva eh seis siete meses eh en unas acciones donde por un lado te dice que te va a dejar trabajar y por otro lado nos han estado denunciando algunas personas este también profesores que no no entendemos eh participaron en el movimiento también pero son este profesores que se entienden muy bien con con las autoridades y entonces no sé si sea para que las autoridades no aparezcan directamente como los represores nos denuncian estas personas de cosas que no hicimos la la unam y su sistema jurídico no investiga y al parecer quedaron muy enojados de que en entrevistas y programas como este contamos cómo habían acabado este movimiento dándole la espalda a la comunidad y básicamente sin haber conseguido nada y entonces se enojan y nos denuncian y ahora estamos ya básicamente sin nuestra fuente de trabajo en torno a este proyecto de ciencias tv y lo más grave aún es que nuestro trabajo como profesor de asignatura que trae un salario pues como ya saben muy bajo pues también vemos que está amenazado porque pues estas denuncias fabricadas donde no investigan donde en las audiencias le pones play a la prueba y no dicen lo que dices lo que decían que tú dijiste en fin entonces es toda una maquinaria bueno pues algo análogo a lo que a veces también sucede ahora que hubo polémica ahí en la en la en torno a la a la propuesta de la modificación al asunto de la ley de la electricidad pues que de plano luego fabricaban cosas en fin algo muy parecido y bueno pues les agradecemos mucho este espacio para difundir como este jaloneo que se da en el país también se está dando en la universidad y la gente que tiene el poder en la universidad le molesta demasiado que se sepa que ganan más que el presidente el director de la facultad de ciencias ya después de que estamos este pues básicamente sin nuestra fuente de trabajo se enoja todavía de que vamos y hacemos pegas porque nos nos hacen a un lado y le quieren dejar a la gente la idea de que nos hacen a un lado porque somos unas personas problemáticas este y veo la analogía así como ustedes pueden decirles bueno estas dos personas que tienen que ir ahí afuera del departamento de loret bueno pues estas personas que tienen que ir a pegar unos carteles para informar pues porque nos están despidiendo les molesta que la gente se entere de que los cuarenta y ocho mil seiscientos millones de pesos que le dan a la unam en un año que es más recursos que muchos de los estados de la república y más recursos que muchas de las secretarías de estado pues se reparten entre unos pocos ahí está la investigación de contralínea de ciento veinte funcionarios andan ahí repartiendo el queso se reparten los recursos entre ellos y treinta mil profesoras y profesores de asignatura son los que están sosteniendo ahí pues la mayor parte de la carga académica de la unam ganando entre tres mil quinientos y ocho mil quinientos pesos también como hay ya investigaciones y bueno pues entonces están muy enojados con nosotros este les digo que esos carteles nada más para poner un ejemplo así haciendo la analogía que ustedes van al campo ahí a pesar de que hay poca gente porque no han querido regresar a clases ya de manera más masiva pues vamos volanteamos pegamos carteles nos los despegan hacemos pegas las quitan y bueno se sienten así prácticamente que la facultad es una extensión de su propiedad o de su casa cuando es una escuela y debe de haber libertad de expresión y no pues aquí te reprimen y quieren que estés calladito y esperemos que no vayan en adelante a también reprimirnos en el grupo académico porque dentro de estas denuncias ha habido la intención y lo tengo que decir porque en otras cosas en otros lados ha pasado devolverlo y el director ya nos amenazó de darle una perspectiva de género a estas denuncias porque hay algunas académicas que una diferencia política la quieren llevar a que sea una diferencia personal y de género y la verdad pues no sabemos entonces por qué se emboletan en un movimiento donde va a haber fricción y diferencias políticas porque así es esto y luego te avientan una o sea usando una bandera de un movimiento legítimo pues avientan ese tipo de perspectiva y ha pasado que en dos tres días te expulsan de la universidad entonces estamos preocupados y estamos queriendo hacer la denuncia pues de que si juegan sucios las autoridades en particular el director de la facultad de ciencias es una persona que por un lado te dice que te va a dejar trabajar y a lo largo de meses con su departamento jurídico que ya no sabe uno quién es el director si el director real o el jefe de la oficina jurídica porque el director nos dijo que quien había tomado la decisión de ya no darnos el contrato era el jefe de la oficina jurídica entonces pues ahí se andan aventando la bolita y pues con su maquinaria jurídica el director víctor velásquez y el jefe de la oficina jurídica bram rubian nos traen ahí denuncia tras denuncia somos varios compañeros afectados le comentaba a hans que había varios compañeros y compañeras y ojalá y luego hubiera oportunidad también de que ellos vinieran en este momento este por la situación vengo solo yo pero no soy el único conmigo en particular se han concentrado porque pues estamos en este proyecto de ciencias tv que por cierto los invitamos a que lo busquen en facebook y en youtube a toda la gente que está oyendo pongan ciencias tv los invitamos y bueno también a que nos apoyen hay una carta de firmas en chencho si quieren firmar para que no repriman políticamente a la gente que lucha porque la universidad se transforme para que sea más democrática y más horizontal pues ahí les 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 encargamos este ahí tenemos la carta de firmas y bueno gracias por esta introducción y estoy abierto a que nos pregunten y nos comenten lo que lo que quieran no brutal profesor vega lo que ha este narrado en esta relatoría aquí en sin máscaras y en los reporteros mx bueno de entrada la primera pregunta se han sentido amenazados físicamente se han llegado a tener la impresión de que en algún momento podrían reprimirlos de esa manera en un tono más elevado pues mira este por un lado hans no nos dejará mentir tenemos una piel ya de algunos años y estuvimos en el movimiento del 99 después de ese movimiento donde hubo cárcel y demás o sea esto está más más tranquilo pero si tenemos que decir que hicimos una movilización una vez a la dirección general de personal donde el director es marco antonio domínguez y esa en esa movilización nos estuvieron siguiendo personas vestidas de civil por adentro y por afuera de la universidad desde antes de la movilización tomando fotos y demás y también queremos denunciar que ha sido cuando anunciamos movilizaciones en contra de esta persona que es responsable de que no le hayan dado pagos completos a miles de profesores y profesoras de asignatura durante décadas esta persona cuando anunciamos alguna movilización en 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 a su oficina o en su contra o también en en torno al secretario administrativo de la unam que es el que aparece arriba de él el de lentes oscuros es el director general de personal lo están viendo el que aparece arriba es el secretario administrativo luis álvarez y casa cuando anunciamos alguna movilización en torno a estas personas pues ocurrían cosas raras nos ponían carteles de género es decir convocaban a este mujeres a ir a la manifestación en la misma hora y en el mismo lugar contra los machos que se iban a movilizar machos de ciencias le ponían etcétera entonces si hay una una guerra de baja intensidad también recuerdo otro cartel en una movilización igual contra estas personas que definitivamente son las responsables de que esto esté así de la precariedad y de la falta de pagos que hubo y esas personas siguen en su trabajo como si nada nosotros estamos este pues ahora sí sin trabajo sin sin la fuente de trabajo y estamos en la mira para que nos expulsen entonces sí si hay algo de eso y bueno esto que decía pues que hans también este estuvo cercano al movimiento del 99 eso nada más es para decirles que o sea si nos ha tocado no nos vamos a hacer a un lado no nos vamos a arrugar como dicen por ahí y vamos a seguir este luchando para defendernos y luchando para que en un futuro ojalá no muy largo muy lejano este estos 30 mil profesores ganen algo justo porque hay estudios que dicen que su poder adquisitivo ha decaído en alrededor del 75 por ciento de su poder adquisitivo desde los 70 para acá entonces si en este cartel un profesor de asignatura diera cinco cursos cuatro o cinco cursos y ganara entre ocho mil quinientos y diez mil de eso quiere decir que debería estar recibiendo arriba de veinte mil por ese trabajo para que estuviera pues pagado de una manera justa entonces pues si creemos que este esfuerzo que se ha hecho del del gobierno de de echar para arriba a los que menos tienen por ejemplo esa ese aumento al salario mínimo lo vimos muy bien nada más que pues los profesores de asignatura y ayudantes en la UNAM ganan un poco más entonces a lo mejor a ellos todavía no les ha llegado esta pues este beneficio ojalá y pronto se se pudiéramos hacer algo el el presidente ha dicho que que se tiene que hacer desde adentro de la universidad hemos echado ganas a eso estamos de acuerdo con él fuimos a entregar casi diez mil firmas para que se investiguen algunas este situaciones de recursos que han documentado en algunas este fuentes como la política online o contralínea en donde hay posibles recursos hasta de veinte mil millones de pesos dices esto y las autoridades te quieren desaparecer del planeta y pues vean hemos sido consecuentes estamos tratando de hacer el cambio y nos están reprimiendo ojalá y esta esta este conferencia pudiera verla o llegar a oídos del presidente y bueno si le diríamos oiga señor presidente pues si estamos tratando de cambiar las cosas desde adentro pero bueno la la derecha universitaria o en sus palabras los caciques la mafia universitaria pues ya nos tienen la mira ya estamos sin fuente de trabajo y este a lo mejor pronto nos expulsan entonces pues estamos este ahora sí pidiendo su ayuda y y difundir y que esto se sepa y que pues podamos ejercer un un equilibrio porque este jaloneo así como ustedes lo viven todos los días en distintos ámbitos pues la unam solo es una pieza más en donde el mismo jaloneo que ustedes están describiendo todos los días donde hay un pequeño grupo eh una casta dorada de la universidad que es la que decide les decimos qué pasa con estos ochenta y seis mil millones de pesos y la tropa los treinta mil profesores muchos de los trabajadores de la universidad pues también con los salarios mucho mucho muy por abajo de hecho continúa esta esta élite muy enquistada de una cantidad que los ciento veinte directivos no que menciona contralínea viene próximamente el relevo en la rectoría cuando es pues hablan de que es después del verano del año que entra y y ahorita que mencionas eso también en días recientes en una nota del universal pues salió ya ahí medio destapado que andaban candidateando al presidente del INE a Lorenzo Córdoba imagínense qué universidad tendríamos con una con semejante personaje en la rectoría de la universidad en fin bueno perdón es que no me aguanté de decirlo porque cuando vi esa noticia dije no en fin perdón en la unam necesita una sacudida tremenda en muchos de los sentidos en muchos de los temas este es uno de los elementales que tiene que ver con justicia laboral y con dignidad por consecuente a los propios profesores profesoras que imparten clases y que también no se quedan callados calladas es impresionante como dentro de la propia universidad sigue habiendo una actitud represiva si levantas la voz si exiges tus derechos no o sea no sé es una contrariedad tremenda si efectivamente eso que estás mencionando es muy característico de la derecha y luego se enojan cuando el presidente dice que la unam se ha derechizado dejen confesarles que ayer un compañero también sancionado y yo estábamos pegando carteles en la facultad de ciencias informando del problema y estábamos pegando un cartel en donde venía una comparación del salario del director con lo que recibe ciencias tv con los salarios de los profesores de asignatura pues llegó el director a quitarnos nuestro cartel estaba recién pegado lo quitó lo hizo bolita y lo aventó al piso eso sucede y bueno yo le digo y porque estás tan molesto pues nosotros ya estamos sin fuente de trabajo y estamos informando a la universidad y tú estás molesto y bueno apareció el día de hoy a primera hora la facultad sin ningún cartel y sin ninguna pega entonces cuando dices que sí hay un ánimo de represión sí pues este yo creo que abusan de su poder y bueno pues la verdad luego se se molestan pero yo creo que el presidente tiene razón cuando dice que está muy derechizada la universidad y claro hay represión sigue habiendo porros en fin gente que realmente le golpea a la universidad también este director decía que nos iba a suspender el contrato porque nosotros le pegábamos a la universidad pero imagínense hay por los que realmente le pegan en la nómina de la universidad y ahí no dice nada nosotros lo único que hacemos es difundir que hay treinta mil profesores ganando entre tres mil quinientos y ocho mil quinientos pesos al mes y para esas personas eso es difundir eso es pegarle la universidad pues no o sea querer una mejor universidad una mejor más una universidad más horizontal donde los treinta mil académicos que sostienen la mayor parte de las clases ganen lo justo eso no es golpear a la universidad más bien ellos golpean a treinta mil profesores profesores de asignatura desde décadas atrás y tienen sosteniendo a la universidad este pues con unos esclavos académicos básicamente así aunque suene muy muy este estridente pero es la realidad ahora imagínense qué universidad tendríamos si estos productores y profesores estuvieran bien pagados y ganaran lo justo no tuvieran que estar viajando a cuatro o cinco lugares para trabajar imagínense si de por sí la unam aparece en los rankings en buenas posiciones no hombre sería una universidad que se iría para arriba y la calidad académica mejoraría muchísimo y entonces bueno pues esas personas que están decidiendo los rumbos de la universidad pues nomás se ve que no les interesa mucho el nivel académico de la mayoría de las clases porque tienen a sus profesores en una situación de franca precariedad de franca pobreza pues después de todo este panorama profesor Efraín Vega a nosotros este lo sabe bastante bien como medio de comunicación de en lo que se pueda abonar aportar a esta sacudida como bien lo menciona han salazar que necesita que urge en la máxima casa de estudios de nuestro país en la universidad nacional autónoma de méxico profesor Efraín Vega este le agradecemos bastante si adelante si nada más algo que se me olvidaba decir que estas personas es que si dan que lo tengo que denunciar porque me acordé se me olvidó estas personas ven la figura de el profesor de asignatura como algo sin trascendencia pues es una contradicción total esta figura de profesor sostiene la mayoría de los cursos y de las clases en la UNAM y estos directores dicen que esos profesores son pasajeros que nadie quisiera ser ese tipo de profesores que lo más importante es subir en la escalafón académico y doctorado, postdoctorado, etc. y la verdad es una contradicción total que tenemos que cambiar porque estos profesores sostienen el 75-80% de las clases en la UNAM y son despreciados son vistos como si no valieran lo que debieran valer por los directores, por los funcionarios y entonces sí es algo, es una discriminación dentro de la universidad y es una discriminación en donde discriminan a las profesoras a los profesores, es independiente del género y es algo muy grave hay que pagarle lo justo a los profesores de asignatura y bueno, claro que sí, si puedes ir subiendo en los grados académicos eso está bien pero se agarran de eso para hacer un... para discriminar y para tratar de argumentar pues que, ay, pues cuánto quiere que gane si nomás da clase con una licenciatura o ya saben, este tipo de argumentos que se les olvida la constitución que dice que a trabajos iguales, salarios iguales y bueno, pues ellos ganan más que el presidente y se les olvida toda la base, toda la tropa estos 30 mil profesoras y profesores de asignatura se les olvidan nada más de repente si alguna votación hubiera por ahí entonces, a ver, hay que voltear a verlos pero, en fin, se les olvida Efraín Vega profesor Efraín Vega agradecidos por su tiempo por la cronología de los hechos y que ya queda un precedente aquí en los medios alternativos en los medios digitales de este asunto en la UNAM gracias por su tiempo y ojalá volvamos con nuestro querido Hans Salazar a profundizar sobre este tema y ver los avances para que tenga una solución inmediata Muchas gracias de nuevo Manuel y Hans y si en algún momento tuvieran tiempo y si van a la mañanera y pudieran ir a manera de de pregunta decirle ahí al al presidente oiga, señor presidente dijo que los universitarios tenían que tomar la lucha por cambiar la universidad pero ya los están dejando sin chamba a ver qué opina porque nos están reprimiendo y pues muchas gracias por el espacio No, gracias a usted profesor Efraín Vega muchas gracias Gracias y cuando quieran estamos aquí cuando quieran ir a CEU si quieren hacer una transmisión allá un día este así este así como afuera de de Lore también podríamos ir ahí a algún lugar ahí está nos avisan Será un privilegio mucho un gusto un gusto tremendo transmitir desde Ciudad Universitaria un fuerte abrazo profesor Abrazos para los dos gracias por el apoyo por el espacio Abrazo profesor estamos en contacto y bueno pues esperemos pronto estar por allá Gracias el profesor Efraín Vega entrándole sin máscaras Música Música Gracias por ver el video.